Y aquí estamos de nuevo, Dinastía Surrey Saludamos a los paisanos de Tijaltepec Agua del Toro, Chutecozo, Martín de Mares Y el saludo va para los paisanos de Santa Cruz y Tunduya Y sus alrededores El amor no se busca ni se encuentra Se gana y se valora Y esto es Dinastía Surrey Y el saludo va para los paisanos de Tijaltepec